Que los famosos chilenos se han visto tentados por la política no es nada nuevo. Y otra vez tenemos la noticia farandulera política. Porque el modelo y concejal UDI de Estación Central Patricio Laguna hoy se tira lo grande y va por la alcaldía de La Pintana. Nada más y nada menos que con el apoyo de Ena Fombea. Según el musculoso modelo, ser concejal por Estación Central ha sido muy reconfortante y provechoso. Sin embargo, las ganas de seguir ayudando y amplificando su gestión como ingeniero y su amor al trabajo social lo llevan hoy a ser candidato por la comuna de La Pintana. Por otra parte, su mentora será nada más y nada menos que la senadora UDI Ena Fombea. Sin embargo, Pato Laguna no ha sido el único motivado por los puestos políticos. Hace poco tiempo, Adriana Barrientos manifestó sus ganas de postularse como diputada al Distrito 33, partiendo su candidatura en una discoteca de graneros, a la que fue a animar y tomarse fotos con los jóvenes. Paul Vázquez, el flaco de Dinamita Chou, tampoco se queda atrás. Y es que ella está lanzando su campaña como concejal para la comuna de Renca. Voto que se disputará en octubre y que si lo gana, lo dedicará a los jóvenes con riesgo social de la comuna. Sin embargo, debe dar la pelea, porque su contrincante se trataría nada más y nada menos que del rey del twist y la figura de la nueva ola, Luis Timas, quien ya había intentado obtener el puesto en 1996. Otro que no quiere quedarse afuera es el ex cantante Iyapu, Andrés Márquez, quien repostulará como concejal de Cerro Navia, representando al Partido por la Democracia. Aún falta para las elecciones y hartos de nuestros famosos la tienen clara y comenzaron a lanzar su candidatura. Algunos con más fuerza y creibilidad que otros, pero al fin y al cabo, candidatos. Si usted quiere hacerle el peso o no está de acuerdo con estos, postule, que hoy en día parece que la política no discrimina.